¡Suscríbete al canal! Se la pasaba llorando pues todas las tardes, cada que íbamos puro llorar así de su hija por su mamá que está enferma. Y por eso es que nosotros pues venimos, ahora sí seguimos, le digo aquí a este muchacho en este plan de lucha pues. ¿Su única esperanza son ustedes? Nosotras pues porque mi suegra está enferma y allá en el pueblo todos saben que ella no ve, ha estado enferma, pues ya tiene muchos años. Y este, y nosotros por eso seguimos viniendo y haciendo estas visitas pues para que las autoridades que están, que son competentes y están en sus manos, le hacemos el llamado a la esposa del gobernador, a Ivette, Ivette se llama su esposa, para que ahora sí pues este, nos atienda pues alguna persona haga caso de esto, de esta injusticia, porque es una injusticia lo que están cometiendo con esta muchacha. Y este, y ahí vamos a ver también que tanto hablan de la lucha contra la mujer, de que defienden a uno a las mujeres pues. Sí, de esa lucha a favor de la mujer. De la mujer, de... Aquí, usted, ¿ustedes están convencidos de que Silvia Alicia es totalmente inocente de lo que le están acusando? Sí, ella es inocente. De lo que le están acusando. No, ella ha trabajado todo el tiempo de hace 17 años con esa empresa Avante. Y este, y ella, pues ya nosotros fuimos la otra vez, ya hemos ido pues a los juzgados, fuimos con el fiscal. Igual, igual le dijimos, investiguen, la vayan a nuestro pueblo y tómenle fotos, cómo vive y no tiene nada de lo que ustedes dicen. Cuando hay dinero se nota de inmediato, ¿verdad? Pues sí, le digo, tuviera carros, tuviera departamentos, tuviera dinero en un banco aquí, en otro banco, como esas personas que sí toman ese dinero pues. Recuerdo una maestra que decía, hay tres cosas en la vida que no se pueden ocultar. Pues sí. El olor a naranja, un embarazo y el dinero. Pues sí. Y si ella tuviera dinero, pues saldría, ¿verdad? Saldría a la vista esta, el cambio de vida con el que se estaría manejando en este momento. ¿Han podido platicar con el gobernador? No, no, porque una vez este, que vino acá por el Tule, este, fue Renato a llevarle un oficio para que nos hiciera caso, pues nos atendiera, pero como había mucha gente, sí lo recibió, pero luego lo citaron a su oficina para que él diera información de todo, pues, lo que está pasando. Pero pues, igual no tuvo respuesta. ¿Piensan seguir insistiendo en esta búsqueda, entrevistarse con el gobernador del estado? ¿Para hacerle nuevamente reiterarle esta demanda de justicia? Pues sí, sí, ahora si no nos hacen caso así, dos, tres personas que andamos, pues, le digo, vamos a hacer, como hacen todos los maestros, un plantón, un plan de lucha más fuerte, pues, para que sí nos hagan caso, porque pues no, no nos, no vemos nada de avance en esto. ¿Medidas desesperadas a las que las están obligando, Alfonso? Sí, pues es a lo que nos está obligando todas las autoridades, desafortunadamente nosotros hasta ahorita hemos sido respetuosos de la ley, hemos tratado de seguir, hemos seguido los procedimientos legales correspondientes, pero vemos que por esa vía desafortunadamente no nos han hecho caso, a pesar de todas las irregularidades que tiene el expediente. Y yo sí aprovecho este espacio que nos brinda para hacerle un llamado al fiscal general Rubén Vasconcelos que voltee hacia el expediente de mi hermana, que realmente verifique con todo su personal a cargo el tipo de investigación que realizaron, porque nosotros como familiares hemos investigado y vemos que no se fueron al fondo de las cosas. Si mi hermana hubiera recibido ese dinero de más de 2 millones de pesos, como usted comenta, su nivel de vida de un día para otro hubiera cambiado. Ahora, hay mecanismos que tiene la fiscalía para comprobar hacia dónde se fue el destino de esos recursos. Sabemos que aquí intervinieron varias personas, como Empresas Fachada, la constructora ICBIT, SADCB, es parte de un grupo de empresas que se dedican a mover este tipo de dinero. Entonces, ¿por qué no investigaron a fondo a los socios que formaron esta empresa? Y además hay nombres dentro del expediente. Hay nombres dentro del expediente. Hay el nombre de la representante legal de esta empresa que hizo toda la tramitología ante la Secretaría de Hacienda para el registro de la empresa, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que les dieran el registro. Esa empresa no tiene trabajadores. Entonces, cuando se adjudica un contrato, nosotros sabemos, un contrato de obra pública, sabemos que hay ciertos requisitos que cumplir, que la empresa demuestre solvencia económica, capacidad financiera, que tenga los activos necesarios para operar. En el expediente únicamente mencionan que Construcciones ICBIT sí cumple con esos requisitos, pero no anexan ni organigrama de la empresa, ni activos con los que cuenta la empresa, ni el personal con el que cuenta la empresa. Todo es simulado. Entonces, no es posible que las personas que investigaron todo eso no se hayan dado cuenta de eso. Y este vacío que tú me comentas aquí dentro del expediente, jamás lo investigó la Fiscalía. No, porque si lo hubiera investigado, habría también otra persona a disposición. Otras tres personas. Y aparte, yo sí quiero mencionar, cuando detuvieron a mi hermana, se menciona ahí que son 11 órdenes de aprehensión contra 11 personas diferentes. ¿Por qué nada más ejecutaron seis? Hay cinco órdenes de aprehensión pendientes de cumplir. ¿Por qué esas no las ejecutan? ¿Por qué están, por qué? ¿Por qué esas personas están detrás de todo esto? Yo sí le hago esa pregunta al fiscal, que realmente rectifique, rectifique, porque mi hermana ni ha sido funcionaria pública, ni ha trabajado en el gobierno del Estado, ni tiene nada que ver con los servicios de salud de Oaxaca, ni con este señor Germán Tenorio. Ella, a sus 17 años, ha trabajado, 17 años lleva trabajando en la empresa Avantires SADCB, propiedad de Carlos Martínez Tamayo, un empresario que gana contratos en la Secretaría de Salud y que actualmente le siguen dando contratos. Yo no me explico por qué la Fiscalía no lo ha mandado a llamar a declarar, por qué no lo investiga a fondo a él, por qué es muy evidente o por qué es muy común que tres trabajadores de esa empresa lo involucran en la misma situación con contratos de obra, tres trabajadores de la misma empresa. Entonces, son cuestiones muy evidentes, irregularidades en la adjudicación del contrato de obra, porque el fallo que da aquí la Secretaría de Salud, donde intervienen funcionarios de la Secretaría de Salud, en ese momento que pertenecían a esa dependencia, ellos mismos simulan todo. O sea, el acta de fallo tiene fecha 26 de octubre de 2012. El acta extraordinaria, donde supuestamente a mi hermana le otorgan el poder de administradora única, se da después. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todavía no era administradora única, si supuestamente así lo mencionan. O sea, son cuestiones, irregularidades muy evidentes. Ahora, cuando le hacen la transferencia a la empresa a través del banco HCBC, por el 50% de anticipo de la construcción de los sanitarios, la Fiscalía debe de investigar a fondo el destino de esos recursos. Estamos ante la presencia de una empresa fachada, una empresa que a lo mejor esos recursos los distribuyó en las demás empresas. Entonces, si el fiscal, la Fiscalía tiene facultades de investigar a fondo, que investigue hacia quién realmente obtuvo esos recursos. Y es que esto es increíble, Alfonso, porque tanto el gobierno federal como el gobierno estatal tiene tantos candados para detectar precisamente el manejo de dinero, pero sobre todo cuando se trata de sumas tan fuertes como estas, ¿no? Digo, tú como ciudadano haces un movimiento de más de 20 mil pesos y tienes la obligación de rendir cuentas inmediatamente al sistema de administración tributaria. Aquí hubo depósitos muy, muy fuertes que no han sido rastreados, que no han sido investigados y que están ahí nada más. Sí, efectivamente. Y yo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia al caso de mi hermana con los funcionarios públicos que han detenido? Con Gerardo Cajiga, con Enrique Arnold Viñas, con Germán Tenorio y ahora con Carlos Moreno Alcántara. Que mi hermana no es funcionaria pública. Mi hermana jamás ha trabajado en gobierno. Mi hermana, hasta el día de su detención, era empleada demostrador de esta empresa, Bantiris ADCB. Déjame hacer una pequeña pausa. Alfonso Ramírez, Emilia Hernández, nuestros invitados del día de hoy, que reiteran esta denuncia de robo de identidad que hoy afecta a Silvia Alicia Ramírez y dos personas más, personas que eran trabajadores, que no tenían una gran responsabilidad dentro de esta empresa, Bante, y que hoy los involucran en un fraude millonario en los servicios de salud. Fraude del que, por cierto, ya nos comentó Alfonso. Están detenidos tres. El secretario de Salud y dos exsecretarios de Finanzas. Hacemos una pausa y regresamos.